Hay algo que es bastante evidente, y es que Milley está socavando los valores democráticos hace tiempo, y lo volvió a hacer ahora, en una entrevista, mal llamada entrevista en realidad, en una conversación con un periodista fushimorista, me refiero a Jaime Bailey, les recuerdo que Alberto Fujimori está preso, condenado a 25 años de cárcel por ser el autor intelectual del asesinato de 25 personas por parte de los escuadrones de la muerte, bueno, ese periodista es Jaime Bailey, fanático de Alberto Fujimori, y ayer le hizo esta conversación en la cual Javier Milley dijo lo siguiente. Las elecciones de octubre 22, ¿fueron limpias Javier? No. ¿Fue un fraude o irregularidades? Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado, eso es decir que hubo fraude, sin ninguna prueba, no tiene absolutamente ninguna prueba para hacer esa afirmación, por tanto está mintiendo deliberadamente, eso es lo que está haciendo Javier Milley. La Libertad Avanza no hizo una sola denuncia en la justicia electoral, ni una sola denuncia en la justicia electoral. ¿Qué le decía además después Milley a Jaime Bailey? Le decía lo siguiente. ¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente el poder electoral en la Argentina? Está muy influenciado por el poder político. Quien cuenta los votos es el que lo controla todo. Si el que cuenta los votos es la Cámpora y Máximo Kirchner, ¿cómo podemos aceptar de buena fe un resultado? No, no lo podés aceptar, pero el tema es, bueno, ¿qué otras alternativas tenés para jugar? Milley miente y Bailey es un burro que ni siquiera se preparó para la nota, porque no, efectivamente no es así. Hay que volver a explicarlo, pero quien cuenta los votos sí es independiente, porque no depende del poder ejecutivo, es dependiente del poder judicial, es la Cámara Nacional Electoral, está compuesta por 24 jueces federales y no tiene absolutamente nada que ver, ni Máximo Kirchner, ni la Cámpora, ni absolutamente nadie vinculado con la política. Además de que la Cámara Nacional Electoral, hasta antes de la llegada de Milley, que repito, socava los valores democráticos, no tenía cuestionamientos de ninguna agrupación política democrática, de ninguna, ni de las que componen el extinto frente de todos, actuar Unión por la Patria, ni de Juntos por el Cambio, de absolutamente nadie. Pero de repente aparece Javier Milley, dice estas barbaridades y pasan como si nada. Me llama la atención bastante también que sectores del PRO que están apoyando y bancando ahora a Milley y que supuestamente se han llenado la boca hablando todos estos años de que eran los baluartes representativos de la institucionalidad y el republicanismo, que no salgan a decir, che, esto que está diciendo Milley estamos en desacuerdo, che, esto no es así. No, se callan la boca porque están tan dispuestos a que gane Milley a cualquier precio que ni siquiera les importa defender los valores democráticos más esenciales como es el comicio electoral en nuestro país, que si de algo estamos seguros es de que funciona de manera eficiente. Ahora, esta operación de deslegitimar el sistema electoral, es decir, deslegitimar la democracia, la vienen haciendo ya hace semanas. Es por pasos el mecanismo de deslegitimación. Ya lo contamos, el paso número uno fueron los videos virales en redes de distintos militantes de la Libertad Avanza denunciando fraude a lo que se sumó el sector más yihadista de la nación más, que es mega full archi mileísta y está dejando todo en la cancha para que Milley sea presidente. Allí hablaban de micro fraude. Las supuestas pruebas, se las conté la semana pasada, decían y mostraban telegramas del escrutinio provisorio con cero votos a Milley. Claro, ¿qué es lo que nos decían? Que eran telegramas del escrutinio provisorio y no eran las actas del escrutinio que son las que ya estaba corregido todo y la que tiene validez legal. ¿Se acuerdan que yo le di un montón de ejemplos? Cito uno simplemente para que se entienda de qué estoy hablando. Una mesa, la 1362 de Santiago del Estero, mostraban el telegrama y decía cero votos para Milley, cuando en realidad eran 34. Pero cuando vas a ver el acta de escrutinio, dice lo que tenía que decir correctamente, 34. Por lo tanto, fueron contabilizados esos votos para Javier Milley. Segundo paso, este fin de semana, porque estos virales más la nación más, el sector más yihadista de la nación más, socavando también los valores democráticos, estuvieron semanas dando vueltas con esto. Este fin de semana, inesperadamente, porque si de alguien uno no esperaba eso, la libertad de avanza, era de esta persona, Guillermo Franco, quien puede llegar a ser el ministro del Interior, si Milley es presidente, decía en esta radio, con Iván Yarosky, con Nico Fiorentino, lo siguiente. La justicia electoral, ¿qué hace? Rápidamente te dice, bueno, está bien, la libertad de avanza tuvo 23.000 mesas donde tuvo voto cero, Patricia Bulli tuvo 23.000 mesas donde tuvo voto cero, Maza tuvo no sé cuántas mesas donde tuvo voto cero, bueno. Cualquier cosa, está diciendo Guillermo Franco, debería tener un poquito más de responsabilidad, siendo que es uno de los cuatro voceros habilitados para hablar por parte de Javier Milley y que además puede llegar a ser ministro del Interior. Hay 105.000 mesas en la Argentina. ¿Saben cuántas mesas tuvieron Telegrama Cero? En el escrutinio provisorio, no en el definitivo. De hecho, el definitivo ya está terminado y prácticamente no hubo diferencia. Fue escasísima la diferencia y para todos hubo diferencia, no es que solamente para la libertad de avanza. En el provisorio había 1.669 mesas con cero votos para Javier Milley. No, 23.000. ¿Ustedes se dan cuenta la barbaridad? Si tenemos 105.000 mesas, imagínense, si hay 23.000 con cero votos, ahí sí es un escándalo y es un fraude. Eso no pasó, estaba mintiendo Guillermo Franco. También, además no dijo otra cosa, ¿no? Que Unión por la Patria tuvo 1.652 mesas con cero votos en el escrutinio provisorio y juntos por el cambio 1.675. Fíjense, las tres fuerzas más importantes, muy parejas, con cuestiones que tienen que ver, ya explicadas, algo que pasa en todas las elecciones, algunos errores y demás, que luego se subsanan y han quedado subsanados en el escrutinio definitivo, del cual ya les expliqué cómo funciona. El tercer punto, el tercer paso de esta búsqueda de socavar la democracia y socavar la elección democrática, en la marcha del domingo, en el obelisco, centenares de personas, no muchas, centenares, por eso digo, estaban allí haciendo qué cosa, diciendo que había fraude. Escúchenlas. La gente que se está expresando, que está en contra del fraude, y no quieren venir los medios de televisión a firmar esto. Es muy posible que Milley haya ganado en primera vuelta. Si en todos lados hicieron fraude a la mesa. Lo que no tenemos es que vuelva a haber fraude, que no nos roben los votos. Que no dejen ejercer nuestro derecho a la democracia, tenemos derecho a elegir y no que nos pongan con las manos a quien a ellos se les da la gana. Va quedando clara la operatoria, ¿no? Cuarto paso, posterior a esa marcha, Javier Milley, desde su cuenta de Twitter, una persona que puede llegar a ser presidente de la nación, desde su cuenta de Twitter, le da retweet a comentarios como los siguientes. Un tal, arroba Marquitos Otro, dice, se escucha no al fraude, libertad. Otro, arroba Medianabanitas, dice, Maza, podés hacer todo el fraude que quieras, pero no vas a callar nunca al pueblo argentino. Después, Jean del 30, dice, Urgente, miles de argentinos se manifiestan en el obelisco en repudio al fraude que hizo el kirchnerismo, delincuencia o libertad. Después, arroba Soy MG, ahora no tengo más dudas, Javier Milley ganó en primera vuelta la maquinaria contra la que lucha es descomunal. Fíjense, toda gente que está diciendo estupideces, sin ningún tipo de prueba, pero lo grave de esto es que el candidato a presidente de la nación les da retweet, es decir, los está validando y los está cebando. ¿Por qué? Porque está preparando el terreno para el domingo 19, en caso de que pierda o de que el resultado salga muy ajustado él abajo. Eso es lo que está haciendo, es más que evidente que es lo que está haciendo. Y el quinto paso fue el que les acabo de mostrar al principio, la entrevista entre Javier Miguel y Jaime Bailey, donde Milley dice ya directamente que hubo fraude. Quedan clarísimos entonces cómo fueron los pasos, cómo fue 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a esto. Yo entiendo que hay gente que en su justo derecho no está convencida todavía y está dudando en votar a Milley o está dudando en votar en blanco. La realidad es que por esto y por un montón de cosas más que venimos explicando, no es deseable que gane Milley. No es deseable, es peligroso. Cito a Patricia Bullrich, lo dijo el 19 de octubre, no lo dijo hace 15 años, 19 de octubre del 2023, dijo Bullrich, las ideas de Milley son malas y peligrosas. Sí, efectivamente, eso es lo que pasa. Está buscando romper absolutamente todo, quiere romper todo. Y eso incluye también al consenso democrático, por lo cual me parece que cabe la pregunta, ya están pocos días de las elecciones, si vamos a permitir que eso pase. ¿Querés ver algo lindo?